Tenemos tantas bendiciones, pero estamos tan divididos. Y divididos, el país no va a ninguna parte. Es hora de arremangarnos las mangas y meter las manos en la masa. 2012, despertemos Guatemala. Ven con toda tu gente al encuentro en el volcán de agua y rompe el ciclo de la violencia intrafamiliar.